En México está Daniel y también voy a cantar En México está Daniel y también le voy a cantar Quedante de improvisar, yo sé que le gusta a él Yo sé que es un hombre fiel y persigue su conquista Y aunque no soy repentina voy a brindarle una valia Y con su amiga Natalia vino a hacerme una entrevista Para terminar te pido un abrazo cariñoso A tu pueblo tan hermoso, México lindo y querido Soy un poeta sentido aunque no quita de traje Por eso en este homenaje te desea de verdad Que reine felicidad y que tengan un buen viaje